Hola chicos y chicas, me veréis con esta ropa no sé cuántos vídeos, pero es que estoy aprovechando que es sábado y aprovecho el tirón. Bueno, os quería enseñar, no sé, en vídeos atrás, en capítulos anteriores, esperad sus, eh, porque llevo ya dos vídeos y este es el tercero. En capítulos anteriores, visteis que os enseñé, chicas, que me había cogido en Druni, de la marca BH, estas brochas, que son una auténtica pasada, o sea, me encantan. Esta, para aplicar, no sé, el corrector, base, el colorete en crema, líquido, es una maravilla, quiero ir a por más, me ha encantado, es que me flipa. Y estas dos para ojos, o incluso esta sirve para ojos y rostro, para iluminador, para hacer un difuminado bastante grande, vale, chicas, una pasada. Y este, pues para la zona de aquí, o para hacer una OV externa muy definida, vale, muy de precisión, un euro cada una. Esta pesa un poquito, eh, por eso, pero es que es la bomba, es que de verdad que me está flipando. Las cositas que estoy encontrando tan, tan low cost, que no hace falta gastarse un dineral, de verdad. Y yo tengo cosas de alta gama, eh, y lo sabéis, y me gusta de vez en cuando, pero es que pienso, a veces pienso, las cagao, porque es que te hace la misma ilusión que una de un euro. Entonces, ¿sabes? Pero bueno, hay veces que nos apetece también, pues tener cositas buenas, vale. Pues nada, yo, pues, he ido a buscarme un juego más, vale, de brochas, estas son para los ojos, eh, y es que salían muy bien de precio, porque son 4,95 y van 7 pinceles. Tengo que renovar alguno, porque sabéis que tengo algunos hace muchísimo tiempo, esto lo podéis encontrar en Druni, no es tanto en los Drunis, porque en el Druni que estaban estas, no es en el mismo Druni, y no estaban esas, estaban estas, vale. Entonces, eh, os las voy a enseñar, vale, y ya vamos a ponerlas para lavar y para usar. Tengo que ir a buscar la del rostro, porque la del rostro no la he encontrado en este Druni, que es el que está cerca de casa, y tengo que ir al otro domingo a buscar las personas, vale. Mirad, van envueltitas, y mirad, os voy a enseñar, vale, una por una. Esta se parece mucho a la, a esta, es un pelín, diría yo, más pequeña, pero un pelín, ¿lo veis? Pero esto para hacer difuminados, chicas, y ya os digo, también para esto, pero yo las quiero para los ojos, vale, súper guay. Después tenemos la siguiente, que diría yo, que sería, bueno, se parecen bastante, estas dos. Una es más en punta y la otra es más, bueno, las voy a sacar del de este, chicas, para difuminar. Mirad, este, pero no, no es tan grande, vale, para algo más chiquitito, una V externa. Este otro, que es más aplatanado, vale, esto yo diría que es más para, no es tan para, tanto para difuminar. Es que no se va a ver, a ver, yo creo que se vea, mira, así es en plano, y así es en esto. ¿Lo ves que es más plana que esta? Esta es más redonda, en general, por todos los ángulos. En cambio, esta es más plana, yo esta la veo más como para poner sombrita en el párpado móvil. Venga, esta sí que es más redondita, como esta de aquí. Esta es un, mirad, esta es la que yo me compré el otro día, por un euro. Pues esta es un pelín más grande, y un pelín más alta, para hacer o parte de aquí chiquitito, o parte de aquí, vale. Para poner aquí también iluminador, para hacer un poquito más preciso esto de aquí. Súper guay, chicas. Vamos a seguir. Esta es más de precisión, esta es para el liner, o para barrar las cejas, para estirar el liner, para hacerlo, o para, pues, maquillar las cejas, vale. Si las queréis marcar con esta, es esta de aquí. ¿Vale? Venga, seguimos. Esta así de boli, que estas van muy bien, pues, para hacer esto de aquí, para marcar aquí un puntito, vale. Más concretita, más, bueno, más de detalle, sí. Y esta, que también es más de detalle, que me gusta mucho, que es lengua de gato, pero pequeñita, planita. Que estaba muy guay para poner, pues, no sé, aquí, para hacer incluso aquí, incluso esta, para hacer un delineado, ¿vale? Por la formita que tiene, también mola mucho para un delineado. Yo la verdad es que me quedé flipando con las primeras que compré. El pelito se parece mucho a aquellas, las que he comprado, perdón, eh. Las que he comprado ahora. Las voy a lavar y las voy a poner en un soya, ¿vale? Porque es que me ha encantado, me ha encantado. Y me fliparon estas primeras y me cogí estas. Y las de rostro, ya os digo, que aunque tengo dos, pero no es mía, me gustaría hacerme con otra. Porque si una está sucia, pues, usar la otra, ¿vale? Me ha encantado mucho, 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 mucho. Pues nada, este ha sido mi videíto de brochitas de BH Cosmetics. Yo no había usado nunca estas brochas, chicas, porque nunca había tenido la ocasión de poder comprarlas. Pero ahora encuentro que, por ejemplo, este kit sí que es verdad que vale 4,95. Yo no sé si en Shane, en... son más baratas, pero no sé si tienen esta marca. Entonces, tienes que pagar portes y no tienes que hacer un pedido más grande, ¿vale? Entonces, yo me quería hacer un pedido a Shane de la que os dije de patita de gato. Pero teniendo esta, yo creo que no me la voy a pedir, ¿sabéis? Y tardan unos días y esta, pues, bueno, 5. Si las encontráis en vuestro Druni, yo os digo que si queréis, si encontráis las de 1 euro, si queréis probar alguna. Y si no, pues, el lote de 7 a 4,95, encuentro que está bastante bien, chicas. Yo tengo brochas aquí, en la cajita esta. Pero hay algunas que tienen ya mucho tiempo, ¿vale? Y están ya las pobres ya muy jodidillas. Por ejemplo, estas de Winnie, que me costaron 1 euro hace mucho tiempo, están ya las pobres, pues, bastante perjudicas, ¿no? Y quiero renovar. Después también quiero, mira, es que tengo dos de Winnie. No sé, tengo estas de, que me compré de Zoeva, sueltas. Que están muy bien, pero, ¿ves? Está también más desflorailla, más... Y estas, mirad, mirad lo que os digo, Zoeva, ¿eh? La encuentro como más dura que, por ejemplo, esta de BH. Esta es más, la encuentro más blandita, ¿vale? El pelo, yo sé que no es natural, pero, no sé, para ir renovando brochas. Además, es que yo uso muchísimas brochas a la semana. Y no quiero tampoco estar... Este es de Primark, chicas. Está doble, pero mirad, es que está hecha una miñita ya. Está muy, muy, muy hecha polvo, ¿no? Y ya os digo, quería ir renovando, pero yo no me quería gastar un dinero en brochas, porque hay brochas que están súper bien, por muy poco precio. Y la verdad es que en Druni me está sorprendiendo mucho todas las cositas que están trayendo. Y me está gustando mucho, y es que es muy pesada, pero Love Thee Makeup es una marca que me está encantando. Es la hermana gemela de Technic. Pero hay cositas que, por ejemplo, no he visto en Technic y sí que he visto en Love Thee Makeup. Por ejemplo, una paleta que vi ayer que me flipó, preciosa, que yo no la tengo vista en Technic, ¿vale? Entonces, quiero coger más cositas de la marca, porque estoy flipada. Estoy flipada. O sea, yo pensad que estoy probando productos que me están encantando. Que, no sé, es que el corrector me está flipando, el canvas, las bases del Technic me están flipando. Los coloretes líquidos que me cogí, los iluminadores también. Es que, de verdad, quien no se maquilla es porque no quiere, porque productos al alcance del bolsillo de todo el mundo hay. Yo lo digo siempre, quien no se maquilla es porque no quiere, ¿vale? O porque no le apetece, ¿vale? Eso es de esto. Pero, es que, claro, es que yo no tengo dinero. Sí, porque tú te puedes coger, yo no te digo que tengas 20 paletas, pero tú te coges una paleta. Una paleta de 3 euros y pico. Y ya tienes para maquillarte los ojos un montón de meses. Y no hacen daño, ¿vale? Que no te tienen... O sea, porque sea barata. Incluso, ya sabéis que yo gasto productos que he comprado en Bazar. Pero lo he comprado en Bazar porque... Pero lo he comprado también a una chica que lo vende. Uy, no sé qué le está pasando al móvil. Me sale una cuadrícula rara. Uy, ¿qué le pasa a esto? No sé. Bueno, chicas, que no me enrollo más. Que no sé qué le pasa a esto. Espero que os haya gustado. Dedita hacia arriba, suscribiros al canal, darle a la campanita. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!